Nuestra primera visita a la escuela, estamos dando posesión al nuevo y flamante director, el comisario General Abreu. Ahora nos vamos a reunir a pensar largo, lejos. Creemos que hay una gran tarea para hacer aquí en la Dirección Nacional de la Educación Policial. ¿Por qué? Y bueno, porque creemos que la Dirección Nacional de la Educación está preparada para hacer cursos tarciarios, licenciaturas, maestrías en seguridad, criminología, doctorados. Bueno, no lo podemos hacer de golpe, pero seguramente ahora en la reunión empezaremos a mirar un poco lejos, a ver qué pasos podemos dar en estos años que apunten a que en el país no hay una carrera, ni un doctorado en criminología, ni en seguridad. Entonces, aprovechar lo que mucho se ha hecho en la Dirección Nacional de la Educación, pero queremos más, como en todas las cosas, y queremos que la policía esté mejor preparada a los efectos de afrontar un poco los desafíos que vienen por delante, sobre todo por la organización que da y que existe en la delincuencia, sobre todo en el crimen organizado en estos tiempos, ¿no? Ministro, usted habló de respaldo político a la policía. ¿Cree que la policía actualmente está siendo rehén de un debate político en torno a la UCC? No, yo creo que no. No, rehén no. No es la palabra. La policía está siendo hoy, de alguna manera, respaldada por un gobierno que ha dejado en claro que se precisaba respaldo jurídico y respaldos políticos, que no se habían dado en el pasado. Ni los políticos, ni los jurídicos. Y por lo tanto, ese respaldo ha generado un mayor compromiso a la policía, además de un despliegue táctico, una movilidad mayor, un planteo táctico y estratégico mucho mejor elaborado. Pero nosotros estamos justamente dando una y otra vez el respaldo que es necesario. Somos exigentes, sí, somos, lo somos. Pedimos resultados. Y no aceptamos desviaciones. Ahora me refiero a que quedó en el medio, ¿no? De los que están a favor y los que están en contra. A eso me refería. No, algunos lo pusieron en el medio porque cuestionaron los artículos que de alguna manera le daban el respaldo jurídico. No el respaldo político, no se puede cuestionar. El respaldo político, acá hay un gobierno que respalda a la policía. ¿Y de qué forma? Y bueno, no empezar a cuestionar lo que puede significar un sistema de convivencia que justifica la delincuencia. Como si el delincuente fuera una consecuencia de un sistema capitalista en donde era una víctima y no delinquía. Entonces daba lo mismo. Había que atender, comprender a quién delinquía. Bueno, nosotros no estamos en esa tesis. Nosotros creemos que la ley está hecha para cumplirse y que la policía está para ejecutar y hacer cumplir la ley. Y por lo tanto, dentro de la ley y la constitución, todo, fuera de ella nada. ¿Son injustas algunas reacciones contra la policía, cree usted? Sí, claro. Sobre todo cuando la ley de procedimiento policial implica o lleva a que la policía actúa de una manera y, por otro lado, es cuestionada por algunos que, no sé si pretenden que el policía sea un espectador de la situación. Nosotros venimos a hacer cambios en seguridad. Eso fue lo que nos comprometimos. Y como nos comprometimos en eso, es respaldar y que la policía actúe. Vuelvo a decir, nosotros los números se están dando bien. No son suficientes para nosotros. Queremos seguir dando más batalla a la delincuencia para tener mejores resultados de lo que tuvimos en estos año y medio de trabajo.